La Dirección de Cultura de la Secretaría de Educación del municipio de Itagüí tiene abiertas las inscripciones para aproximadamente 40 talleres en áreas como Artes Escénicas, Música, Danza, Artes Visuales, para personas desde los 5 años de edad de esta localidad del sur del Valle de Aburrá. Las inscripciones en total van hasta el 13 de mayo, aquí en la Casa de la Cultura, algunos nos han dicho que se puede ver por internet, no, todavía no tenemos esa plataforma habilitada, hay que venir a la Casa de la Cultura, es muy sencillo, se llena una inscripción que es electrónica y luego vienes a la clase, vienes con tu documento de identidad y te inscribes. Cada una de las especialidades de los talleres tienen entre 5 y 10 horarios para ofrecerle a los interesados que están de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche y se puede consultar en la página de la Alcaldía de Itagüí www.itagüí.gov.co Se ha hecho un esfuerzo grande por parte de la Alcaldía para tener todos los profesores necesarios para crear la banda sinfónica del municipio de Itagüí, con prebanda, tenemos los instrumentos, el doctor Leon Mario Bedoya está muy comprometido con el proceso y vamos a tener todo lo necesario, en este momento acaban de contratar solo para la banda 4 profesores específicos en el área de vientos, maderas y vientos metales, con director de banda. Así que las personas interesadas en los talleres que está brindando la Casa de la Cultura de Itagüí pueden ir hasta sus instalaciones ubicadas en la calle 36, número 5759, al lado del Estadio de Itaires o comunicarse al 313 1244.